Ok, ok, my friend, te saludo a tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla, bienvenidos a este nuevo video Es una carrera de BMX, carrera de bicicletas, vamos a pasar por esta orillita, muy bien lo estamos logrando Estamos tomando el primer lugar, es por aquí abajo, pero no tan abajo Ok, este, que onda, que onda con esa locada, reiniciamos Ok, ahora si estamos arriba donde teníamos que haber estado desde un principio Y bien, apenas en la pura orillita, pero lo estamos logrando Aquí estamos muy próximos al punto, 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 ya lo tenemos, no hay de qué preocuparse Brinca, brinca, bien, bien, ahí está, ya lo tenemos Ok, aceleramos, aceleramos, hay que caer en la rampita esta de aquí arriba Lo estamos haciendo, lo estamos logrando, salto, salto, ok Aquí no hay que saltar, aquí tampoco, solo un Willy, un Willy, un caballito Y aquí le caemos encima, casi le caemos encima a Marco, que onda Marco, hola, adiós, ya me voy Este, entonces, tocamos el punto en la cúpula, uy, wey, ok, salto, salto, vientos, lo tengo Lo vi un poco alejado, de repente, no sé, en el momento pensé que era muy probable que no llegara Pero lo estamos teniendo porque, ok, pedaleamos, pedaleamos Y cuidado señora, cuidado, no se preocupen señora, soy yo, soy el Charlie nada más Soy un muñeco inofensivo ¿Y por dónde, por dónde? Oh my god, ya me caí, ya me caí Sí, definitivamente hay que reaparecer Y pedaleamos, pedaleamos, pedaleamos Bien, bien, así, así, derecho, derecho, derecho Y si hay que subir un poquito para acá, para la parte azul, para asegurar el punto Ya lo tenemos, aceleramos Ahora, este, ahora vamos a subir un poquito de este lado Bien, lo estamos haciendo muy bien Vamos a topar aquí con, puk, en la cabeza Este, con la parte azul Y aceleramos, bueno, pedaleamos, pedaleamos Ok, nos hacemos un poquito hacia atrás en la cifra Para alargar un poco el viaje en el aire El salto Y saltamos por los aires Bien, todos lo estamos haciendo de maravilla Creo que a estas alturas estamos muy bien separados de los demás Y, oh my god, oh my god Ok, ya, aquí está, aquí está Ok, ok, ok Este, son saltos, este, bien hechos Pero, pero la verdad es que con mucha fortuna Con mucha suerte No, muchas veces no son No es que realmente yo los esté planeando Así, fíjense cómo se alarga el viaje en el aire Con ese, con esa inclinación hacia atrás Ok, nos está saliendo todo de maravilla Nos está saliendo muy bien Saltamos, bien, todos Así debe ser Aquí no hay por qué saltar Vamos a caer exactamente sobre el punto Estamos cayendo sin morirnos Bien, todos, bien, todos Estamos alcanzando a llegar a este techo Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora También ¡Wow! Esto es este, mira Nos está saliendo todo a la perfección A pesar de que ya tenemos mucho tiempo sin jugar En carreras de bicicletas En BMX Ni en cualquier otra bicicleta No, ya tenía tiempo que no jugaba Y aquí ya Aquí se para la rachita de buena suerte Pero, este, ya lo que hicimos es Bastante, bastante bueno Nos da una cómoda ventaja Sobre los demás competidores A ver, a ver, a ver Vientos Vientos Inclinaciones atrás Para alargar el viaje en el aire Se los ha acabado de comentar Y estamos llegando a la meta En primerísimo lugar ¡Wow! Espero que hayas disfrutado Tanto este gameplay Como yo Gracias por tu visita Gracias por tu like Gracias por tus comentarios Suscríbete si no estás suscrito Para más videos como este Por mi parte es todo ¡Bye! Y hasta la próxima ¡Suscríbete si no estás suscrito!